Yo te quería preguntar, porque una amiga cuando se ha enterado, no sé si es vuestro caso, de ambos o solamente tuyo, pero bueno, tú pues tenías el actorísimo máximo, es decir, solamente veías escala de grises, pero también sinestia, no sé si es lo mismo o no, esa palabra. Sinestesia es la unión de sentidos. Que los mezclas, ¿no? Porque ya me ha comentado que desde pequeña, cuando escuchaba canciones, veía colores. Sí, sí, ahí... ¿Eso le pasa a bastante gente? ¿Cómo funciona? Porque yo, aunque me lo explique, mi cerebro no lo puede entender. Bueno, cuando nacemos, en teoría, muchos doctores dicen que nacemos con un sentido y a la que nacemos los vamos dividiendo, vamos separando, esto es visión, esto es sonido, esto es olfato, vamos separando. Hay gente que separa con muros cada sentido y hay gente que no, que los deja aún un poco unidos, entonces el color y el sonido aún están unidos, un olor les produce un color. Hay sentidos que no se separan del todo y se llaman personas sinestésicas. En mi caso, yo no me considero sinestésico porque nunca veo el color, por lo tanto, si viera el color y lo escuchara, sí que sería una unión, pero en mi caso, percibir el color así lo considero un sentido nuevo, porque si yo fuera ciego y sordo, seguiría percibiendo el color a través de la antena. Por lo tanto, lo veo como un nuevo sentido. Supongo que llevas tanto tiempo, estás acostumbrado, ¿sabes el tipo de vibración, el color al que lo asocias? ¿Cómo te respondes en tu cabeza? Sí, el color es una combinación de tres cosas. La vibración, la luz y la intensidad de la vibración. Son tres calidades diferentes que esto nos da el nombre de un color. Y yo te pongo ahora así un color que tape justo la antena y lo sabes detectar incluso con ojos cerrados. Con ojos cerrados solo hay el tono y la saturación. El color son tres propiedades, luz, saturación y color. Y para identificar un color hace falta las tres propiedades. O sea, que el sonido que oigo es solo el tono del color, el hue, el rojo, verde, azul. O sea, un rojo y un rosa vibra igual, pero son colores diferentes. Un marrón y un naranja vibra igual. O sea, la piel, por ejemplo, todos tenemos la misma vibración. La gente que dice que es negra, no es negra. Los que dicen que son blancos, tampoco son blancos. Todos somos de vibración naranja. La piel nos vibra igual a la vibración que es un fa sostenido. Nos vibra igual, pero le damos diferente nombre al color. Y entonces también cada país, cada cultura, cada idioma le da diferente nombre al mismo color, que eso también pasa mucho. En África no hay, en muchas culturas no existe el color azul. Lo llaman verde. Y cada cultura pues tiene sus nombres para el violeta. O los turquesas, que gente dice verde, azul, gente dice turquesa. Poner nombre al color es muy complejo. Ya me he dado cuenta con el tiempo que... Y para cada color asocias una nota musical. Microtonos, sí. La música normalmente tiene 12 notas en una octava. En mi caso tengo 360 notas en una octava. O sea, es mucho más microtonal. Es que vi un vídeo bastante viral que era que... O sea, identificabas el color, lo ponías, lo representabas con un piano. Sí, ahora, bueno, desde que escucho color hago conciertos de color a través del sonido de caras. Tenemos un piano muy cutre ahí en la tablet. No sé si nos puedes hacer una representación. Sí. Porque es que lo hemos tenido que improvisar. A ver si me la vas a... Y voy preparando, Wordy. O sea, tú viendo las caras, lo sientes como un microtono. A mí todas las caras me suenan, a mí. Yo puedo decir, tu cara me suena. Porque literalmente me suena, ¿sabes? Y cada cara suena diferente. Y lo que disfruto mucho es hacer retratos sonoros. ¿Me podrías decir cómo suena mi cara? Sí. ¿Te la puedo...? ¿La toco? Mira, aquí. Puedes cambiar por arriba. Pues sí, te la suena a nueve. ¿Puedo subir una aquí? Sí, sí, sí. A ver, mira tus labios. Bandolera. Tus labios aquí. Ojos aquí. Tienes que subir igual el... El sostenido. El micro. Tu cara es así. Suena de puta madre, ¿no? Pues sí. Parece el principio de una canción. ¿Y tiene algo que ver lo bien que suena o lo armónico que es la canción con lo guapa que suena? No, no, no. A ver. Me parece increíble esto. Mi pana es menos egocéntrica. ¿Tienes los ojos más sol? Sí. O sea, si tuviésemos microtonos... Algún rubio. Yo esto lo que estamos viendo aquí... Clarillo, ¿eh? Yo sueneo mal. Me mola, ¿eh? Puedes incluso rapear. Hay cosas que te sorprenderán estéticamente, que deben ser feas, deben sonar... ¿Cómo suena la basura? ¿Cómo suena la basura? Muy bien. A veces vas a... A ver. Póngame. Sí, hay veces que hay plásticos aquí y entonces hay melodías. Los supermercados... Hay mucha música en un supermercado. El espacio, porque el hecho de tener internet me permite conectarme a la estación internacional de la NASA. Entonces percibo colores del espacio. ¿Siempre? Yo puedo con el MOE conectarme a través del internet. ¿Lo sueles usar mucho o ahora ya es como...? A principio lo usaba mucho, sí. Hago conciertos de espacio donde comparto los sonidos en directo de los colores al público. Y ahí sí que hay ultravioletas muy agudas aquí, muy intensos. La gente que se va, ¿no? Sí, el público normalmente no... Esto sería enfocando al espacio. Cuando conecto la antena a la estación internacional de la NASA en directo. ¿Por qué? ¿Qué ángulo de enfoque tiene justamente el...? Por ejemplo, si enfocan en general, ¿captan muchas cosas o va muy...? El color dominante. Vale, vale, vale. Pero porque lo escogía así, se podría diseñar diferente. No, digo que el primer concierto que hicimos, para nada, esto es una mala noticia, pero que es que hicimos el concierto de espacio y yo toqué los terremotos que estaban sucediendo con así, con los subbases, así todo muy... Y Nile iba tocando, proyectándolo del espacio y hubo alguien del público que tuvo un ataque epiléptico. Tuve un escapado... ¡Joder! No es la mejor carta de recomendación para un concierto de mundo. No es que nos pusieron a cinco de la tarde en un aplauso. O sea, muy poco recomendable. A día de hoy os dedicáis a poder aplicar vuestros sentidos, o sea, completamente os dedicáis a lo que es el arte en cuestión de... Para no crear y implantarse estos sentidos ya es un arte, pero entonces además podemos usar estos sentidos para expresarnos artísticamente a través de artes más clásicos, como es la danza, la música, la pintura. Se pueden usar los nuevos sentidos para otras... Entonces, con Kim, que es mi compañero, que estamos creando obras escénicas, nuestro próximo proyecto queremos que el público se convierta en cíborg. Estamos pensando maneras de cómo poder hacer lo que el público también sienta a través de su piel, cosas que pasan. Lo vemos todo como un movimiento artístico, pero también somos conscientes de que es un movimiento social y que en un futuro se va a ver más y más ético que modificarnos es bueno, no solo para nosotros como especie, sino para el planeta. Porque si todos tuviésemos visión nocturna, por ejemplo, no sería cómodo también, pero sería muy beneficioso para el planeta. No tener que usar luz artificial para vernos de noche, pues nos ahorraríamos muchísima energía en vez de crear luz artificial poder ver de noche o poder crear órganos que controlen nuestra temperatura, pues no tendríamos que usar nunca más ni calefacción ni aire acondicionado. No tendríamos que cambiar la temperatura de nuestro entorno, por lo tanto sería mucho mejor para el planeta también. Gracias.